¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes su amigo Marquinhos. Hoy día vamos a preparar un delicioso guiso de zapallito italiano. Ya van a ver lo fácil que es preparar. Bueno, como en cada ocasión les estaría pidiendo, suscríbanse al canal. Denle a la campanita de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. Ahora sí, ¡vámonos a la preparación! Para este riquísimo guiso de zapallito italiano vamos a necesitar zapallito italiano, pechuga de pollo, papa blanca, cebolla, queso fresco, ajipanca, ajo molido, pimiento, sal y sazonador al gusto. Bueno amigos, para empezar este riquísimo guiso de zapallito italiano, yo les quería mostrar, miren, este es el zapallito italiano. Así lo conocemos acá en Lima, en Perú, el zapallito italiano. Este ya está bien lavado, ¿no? Este es el zapallito italiano, también lo conocemos como zucchini, ¿no? Es el zapallito italiano o zucchini. Sé que en algunas otras regiones lo conocen como calabacín. Entonces, el zapallito italiano lo que vamos a hacer es quitarle esta punta de acá para esta preparación. Bueno, no le quitamos la punta, lo vamos a partir en dos, ¿sí? Con cuidado siempre, ahí está. Felizmente el zapallito italiano es suave. Entonces ahí lo cortamos en dos. Vean cómo es por dentro para que lo vayan reconociendo del lugar donde sean ustedes y sepan pues cómo lo llaman. Ahora, para esta preparación lo voy a usar sin quitarle la cáscara, esta parte de acá encima verde. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ponerlo así y vamos a cortar de esta manera. Ahora, no le quitamos la cáscara. ¿Por qué? Porque la cáscara viene a ser pues fibra. Y lo vamos a cortar de esta manera. Ahorita les voy a mostrar que termine de cortar esta parte para enseñarles cómo va a quedar. Miren, queda en cortes así y va a quedar con su cascarita. Uy, salió por acá uno volando. Acá los tenemos, ¿no? Y ahora yo me voy a quedar acá cortando la otra mitad de el zapallito italiano. Bueno, para empezar a hacer este riquísimo guiso de zapallito italiano, vamos a poner en una olla un poquito de aceite. Ahí como ven, ya le he puesto un poquito de aceite y esperamos pues un ratito a que el aceite caliente. Yo ya he tenido ahí el aceite calentando un par de, no un par de minutos, apenas. Será pues 40 segundos, ya debe estar caliente. Y le voy a agregar lo primero, la cebolla cortada en cuadritos. Vamos a poner la cebolla cortada en cuadritos. Y vamos a sacar toda la cebolla que tenemos en nuestro recipiente. Recuerden que siempre debemos aprovechar al máximo todos nuestros ingredientes. Una vez que hemos puesto la cebolla, la vamos a esparcir por toda nuestra olla y vamos a empezar a esperar un ratito que vayan cocinando. Recuerden, cuando la cebolla cambia de color, se transparenta un poquito, es momento de agregarle nuestro siguiente ingrediente. Bueno amigos, cuando ven claramente que la cebolla ya cocinó y ya se puso un poquito transparente, vamos a agregarle una cucharada colmada, acá la tengo, de ajo molido. Si ustedes desean, también pueden poner el ajo laminado o ajo chancadito nomás. Si no saben cómo hacer este ajo molido o ajo en pasta, acá en el canal ya tengo la forma de preparar este ajo que nos sirve para todos nuestros aderezos. Lo tenemos ahí licuado y lo podemos mantener en la refrigeradora por un periodo de hasta 15 días. Acá vamos a esperar que el ajo empiece pues a cocinar un ratito para agregarle nuestro siguiente ingrediente. Básicamente como todos los aderezos que hacemos para todas nuestras comidas, es así, empezamos siempre con la cebolla, el ajo y en este momento para este guiso de zapallito italiano, le vamos a agregar el ají panca. Recuerden, este ají no pica, esto le da color y sabor, el ají panca. Le vamos a agregar y lo vamos a mover. Y siempre vamos a esperar un rato y siempre moviendo para que no se nos vaya a pegar ahí en la olla abajo nuestra candela a temperatura media y que vaya cocinando el aderezo. Recuerden que un aderezo que no está bien cocinado, a veces incomoda un momentito lo que es la digestión. Por eso siempre debemos cocinar bien el aderezo. Ya saben amigos, los que de repente están llegando por primera vez a mi canal, los invito pues a suscribirse al canal. Siempre es necesario activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Estoy subiendo dos videos por semana. Y también pueden pasar a buscar mis listas de reproducción. Tengo listas de reproducción donde van a encontrar una gran variedad de preparaciones. Tengo postres, tengo una lista dedicada pues a sopas, tengo otra dedicada a distintas formas de preparar el ají. El ají, perdón, para los ají es una gran variedad de postres, de postres también tengo. Tengo una lista de reproducción, ya se viene la navidad para que vayan viendo preparaciones exclusivas de navidad. Bueno, en este momento ya hemos visto ya que nuestro aderezo está ya cocinado. Y ahora le vamos a agregar el pollo. Acá tengo pechuga de pollo cortada en cuadritos. Vamos a poner allí. Y lo vamos a mover para que se vaya integrando pues con nuestro aderezo. Todavía no le estamos poniendo sal, no le estamos poniendo nada. Vamos a dejar ahí que cocine. Yo me voy a quedar acá un ratito esperando pues que se cocine ahí un poquito el pollo. No tanto que se cocine, sino que se selle el pollo. Y los veo ya en un momentito más. Miren amigos cómo va quedando. El pollo no está totalmente cocinado, pero sí ya está selladito por todas partes. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es agregarle la papa blanca que la he cortado en cuadritos. Ahora, un truco, un tip. Cuando ustedes corten la papa blanca, pónganla siempre en un recipiente con agua para que no se vaya a oscurecer. En este momento yo le voy a quitar. Le estoy quitando ya el agua. Miren. Y la papa está como si recién la hubiéramos cortado. Y yo la he cortado hace ya un buen rato. Ponemos la papa. La papa está, obviamente la papa está cruda. Vamos a poner ahí. Y lo que le vamos a poner ahorita, ¿sí? Es el zapallito italiano. Miren cómo quedó. Recuerden, siempre vamos a ponerlo con su cáscara. Porque esto es fibra. ¿Sí? Vamos a poner. Ahora, yo quisiera que ustedes en los comentarios me digan cómo lo conocen en sus países al zapallito italiano. Si lo conocen igual que acá, zapallito italiano. O si lo conocen con otro nombre. Lo vamos a mezclar ahí un poquito. Vamos a integrarlo. Aparte de que, pues, la cáscara tiene fibra, como les digo. También hace al plato, pues, vistoso. Ahora, lo que le vamos a agregar aquí es un poco de caldo, caldo de pollo. Acá yo tengo mi caldo de pollo. Ahora, si ustedes no tienen caldo de pollo, le podrían tranquilamente, pues, ponerle un poco de agua. Vamos a agregarle, vamos a ir viendo hasta dónde. Ahí sería. Vamos a moverlo. Y vamos a ir viendo. Ahí está suficiente. Un poquitito más de caldito le voy a poner. Para que al momento que hierva, un ratito, mientras se cocina, pues, la papa. Porque el zucchini, o, perdón, el zapallito italiano. Zucchini también le decimos acá al zapallito italiano. Se cocina, pues, muy rápido. En este momento, es donde le vamos a probar la sal. Y vamos a ir dándole sabor a nuestro plato. Entonces, vamos a probar. Exacto. Ahí le falta, pues, un poquitín de sal. Vamos a ponerle un poquito de sal. ¿Por qué le ponemos al último la sal? Porque nuestro aderezo, nuestro ajil panca, sí tiene ya un poquito de sal. Aparte, nuestro caldito que le hemos agregado tiene un poquito de sal. Y aparte, la sal, como ustedes saben, siempre va a gusto de cada uno de nosotros. ¿No? Ahí lo dejamos. Y ahora sí, vamos, pues, a tapar nuestra olla. Y vamos a dejar que se vaya cocinando este delicioso guiso de zapallito italiano. Ahí los veo en un ratito más. Miren, amigos, en este momento ya está prácticamente nuestro delicioso guiso de zapallito italiano. Ahora, acá, para darle color, lo que vamos a ponerle es un poquito de pimiento cortado en cuadritos. Si ustedes quieren hacer el plato más colorido, también le pueden poner el pimiento amarillo y el pimiento verde. Y listo. Entonces, ahí le damos una mezcladita. Finalmente, le vamos a agregar el queso fresco, también cortado, pues, en cuadritos. Vamos a ponerle. Ahí estamos. Le damos el queso fresco cortado en cuadritos. Le damos una movidita. Ahí está. Y ahora, para terminar, le vamos a agregar un poquito de hierbita. Acá tenemos la hierbita. Esto me olvidé de ponerle en la receta, ¿no? Pero es opcional. A mí sí me gusta ponerle, pues, le voy a poner, pues, un poquito de perejil. Si ustedes no tienen perejil, pero tienen alguna otra hierbita que usan, pues, en sus países, para las comidas, le pueden agregar. Le damos una movidita final. ¿Sí? Y listo. Siempre que acabamos de cocinar, les recomiendo, pues, tapar nuestra olla, apagar bien ya nuestro fuego. Y dejar ahí reposar por un periodo, pues, de unos 10 minutos para que se integren bien todos los sabores, sobre todo, de los últimos ingredientes que acabamos de poner. En un ratito más ya les voy a mostrar, pues, el plato de guiso de zapallito italiano en nuestra presentación. Bueno, amigos, aquí les presento nuestro riquísimo guiso de zapallito italiano. Como vieron, muy fácil de preparar. Ya saben, suscríbanse al canal, denle a la campanita, de esta manera YouTube los va a alertar cada que yo suba un nuevo video. Recuerden que lo que encuentran en este canal no lo van a encontrar en ningún otro lugar. Además, búsquenme por todas las redes sociales como Marquinhos Rojas. ¡Nos vemos!